¿Dónde te viste más antes de irme? ¿Qué tema? 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 ¿Basura? ¿En serio? No, no, mentira. Pero si ustedes van a ganar conmigo, sí. Ustedes van a ganar conmigo. ¿Basura? ¿Sí? ¿Basura? 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 ¿Y a qué banda más fuerte tiene un premio? ¿Cómo dice? Sos la olderazón es grande, sos la figura porque hija, mejora usted decía, no puedo vivir sin vos. ureraste que adiós, soy gorillos de el destino, Sin cabenzo de maldito, gracias a sus primas que vado Me gusta tanto que, que sea esta lucha dura Y me ha traído basura, y esta me va a salvar Porque no voy a parar, hasta que no grite en el La zona va a traicionarte, y Dios va a perdonar Sos la basura más grande, sos la peor porquería Que por años te deseas, no puedo vivir sin vos No te olvidaste ni a Dios, no hay por días de tu estilo Sin cabenzo de maldito, vas a sufrir las que vado Me gusta tanto que, que sea esta lucha dura Y me ha traído basura, y esta me va a salvar Porque no voy a parar, hasta que no grite en el La zona va a traicionarte, y Dios va a perdonar Muchas gracias Concepción, gracias querida Concepción Te quiero, pero no voy Antes de marcharme, te voy a parar Para que supieras en mi corazón Por más que me vayas, siempre me has estado Por lo más lindo que me sucedió Solamente quise cantar, no es de mi corazón Como despedida, no es mucho el amor Y casi llorando, pude comprobar Que también te duele triunfalo Chau, 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 chau Por favor, mi guía, me pate llorar Si ya no me quieres, me soy todo así ¿Qué hace Concepción? Hoy en nuestros sueños, ven y volví a Adiós para siempre, que seas feliz El jugador Solseña de Eduardo Bueno, el solo, el solo Me enteré que está mi querido amigo En estos sueños, por ahí, ¿verdad?